Sigue estos tips para que aprendas a defender como un crack Tip número 1 Baja un poco tu centro de gravedad junto con tu cadera Y semiflexiona tus rodillas Número 2 Ponte de perfil, ya sea del lado izquierdo O del lado derecho Como más te acomodes, pero nunca de frente Y como último tip Desplázate en puntas Para que ningún cambio de velocidad Te tome por sorpresa Eso, con la pura mirada amigos Con la pura mirada Para que vean que los tips si funcionan 100% real, no fake